Acusan a Craig de tratar mal a sus avestruces y responde. Un erudito en nada, ni soy nada. Pero, si hablamos de naturaleza, pues bueno, pues llevo muchos años viviendo dentro de la naturaleza e intento expresar las ideas para que la gente las entienda y sobre todo para que no haya confusiones. Vamos a volver unas semanas atrás, durante el día aquel famoso del ataque de Perrito, en el cual yo dije que había cometido un error, que lo cometí, por dos razones. No solamente porque yo pensé que no lo había dejado suficiente espacio. Ayer estaba con unos chicos aquí y estuvimos mirando exactamente cómo fue. Y claro, después de ver el vídeo varias veces, te das cuenta de que al otro lado, a la derecha de Perrito, estaban las capis. Y yo ahí no me di cuenta de que estaban las capis. Yo más o menos le di el metro y pico, que siempre le doy distancia cuando hay que salir por algún sitio, y él se metió encima. Hubo gente que dijo que, obviamente, durante la época de celo, los ciervos se vician y los ciervos se vuelven más agresivos, no porque te quieran hacer daño, sino porque están en esa época en la cual están en celo. Pero una de las cosas que yo ya lo dije, pero que parece que no se quiere escuchar, es que el ciervo no estaba en celo ya. Es decir, el celo aquí termina en noviembre. Noviembre, principios de diciembre. Esto pasó en enero, ¿no? Pero en noviembre ya el celo ha terminado. Y fue una cuestión de un momento jerárquico, un momento de que se le fue y se juntó el que yo no le di suficiente distancia, el que las capis estaban a un lado, y él se ocecó, se ocecó, se ocecó, y bueno, hasta que pudo parar. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo hay mucha gente, mucho imbécil, mucho imbécil, mucha gente que no entiende cómo funciona la naturaleza, que está atacando con cosas muy simples y muy básicas y muy estúpidas. Están sacando clips donde yo les grito a los avestruces o les empujo. Y es que hay mucha gente que no entiende la diferencia entre naturaleza y zoo, o naturaleza y animal doméstico controlado en una zona, ¿no? Había una imbécil, voy a referirme como imbécil a todos, ¿no? No les voy a llamar de otra manera hoy. En Twitter que decía, uy, pues yo veo una valla. Claro que sí, señora. Claro que sí. Aquí hay ciento y pico hectáreas dedicadas a que los animales puedan vivir en libertad, pero es que incluso la selva tiene sus límites, que a lo mejor no es una valla, a lo mejor es una carretera, a lo mejor es un poblado, a lo mejor es unos postes eléctricos. Entonces, la libertad, 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 como se ve en las películas o como se ve en los reportajes que hacíamos con Wild Frank, sí hay una libertad, pero siempre hay un momento en el cual hay un tope. En las grandes reservas africanas hay grandes muros. Grandes muros. En las grandes reservas africanas a lo mejor son muros de 350 kilómetros. Pero son muros. Entonces, todo lugar dedicado a la conservación animal tiene un muro. Y aquí no hay muro. Aquí hay lo que hay es una pantalla negra para que los animales no vean más allá y vean que hay un límite que no tiene sentido llegar hasta allí. Y son cosas que muchas veces las piensas y dices ¿cómo hemos llegado hasta este momento en el cual cualquier imbécil puede dar una opinión sobre algo que tú llevas haciendo tanto tiempo y te intenta rebatir a ti sobre ello? Yo obviamente no les doy bola. Hay algún imbécil que por ejemplo un imbécil que dice que es no sé qué de la lengua valenciana o no sé qué hostias que ha quedado como cagancho en Almagro porque dice que yo no pongo tildes pero el verbo haber él lo utiliza sin h cuando tiene que decir a hecho o a no sé qué o sea que es un imbécil. Y a eso sí les respondo para darles un zasca. Pero tenemos que entender la naturaleza y tenemos que entender el animalismo ya de una vez. El animalismo no existe. Si tú pones en tu perfil que eres animalista eres un mascotista. No eres animalista. Es decir los animales no necesitan que tú seas animal. Los animales no necesitan que tú digas que les defiendes. Porque nadie les defiende. Realmente nadie les defiende. Es decir tú puedes decir que eres animalista porque eres vegano o porque eres vegetariano o porque tienes un perro o porque has puesto un retuit de que no maten ballenas en Japón. Pero eso no es animalismo. Eso es mascotismo. Eso es estupidismo. Eso es gilipollismo. Eso es ser un imbécil. Con lo cual yo todo el que dice soy animalista le considero un imbécil. Que seguramente ellos me consideren a mí todavía más imbécil. Pero es que a mí me parece que la palabra animalista al igual que la de fascista al igual que la de facha al igual que la de rojo han tomado un han tomado un significado que ya no tiene ya no tiene ningún valor. A un tío le dices eres un puto rojo de mierda no tiene valor. Eres un puto facha de mierda no tiene valor. Es un puto fascista ya no tiene valor. Eres un animalista. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Pero hoy en día tenemos este animalismo que es aplicable a todo. Es decir son animalistas son abogados son jueces son artistas son cantantes son deportistas es decir tristemente lo que internet ha hecho para muchos imbéciles para gente inteligente no pero para imbéciles lo que ha hecho es darle voz a imbéciles voz y la manera de llegar por ejemplo a gente como yo que Pepito Grillo desde San Saludín de Doña puede decir que yo soy esto que soy lo otro y se se indica directamente hacia mí cosa que piensa que fíjate lo que le he dicho a este famoso fíjate lo que le he dicho a este y no deja de demostrar que es otro fan más pero de los de los feos de los malos de los idiotas de los imbéciles ¿vale? Yo esto lo digo sin ningún reparo yo lo digo sin ningún pudor eh a más de uno le hace falta una buena hostia bien dada cuando tiene 12 años 13 años ya no se dan hostias en casa obviamente porque eso es ilegal sería delito de no sé qué cojones delito sería ahora por ahí delito de odio delito de bullying delito de bullying de parents delito de esto de lo otro y hacia la gente que somos vilipendiada y que somos insultada y que somos acosada constantemente pues no hay ningún delito es decir a mí que me digan que si yo llamo cualquier cosa a alguien es delito de odio pero que si alguien se mete conmigo me lo tengo que aguantar porque soy una persona popular o famosa pues la verdad es que ¿qué quieres que te diga? me da igual para mí no es delito de odio que me insulten o que se metan con mi familia o que te amenacen para mí es mierda que obviamente cuando se ponen delante tuyo ni tienen media hostia ni tienen medio valor para decirte las mismas cosas ¿vale? es decir seguramente que te pilla una foto por la calle eso lo tengo lo tengo clarísimo ¿por qué? pues porque si alguien te viene a increpar por la calle o a empujar o a hacer algo le metes tres hostias porque es en defensa propia le revientas bien y se iría llorando y no va a pasar eso pues porque la gente normalmente que está en las redes sociales insultando y amenazando suele ser gente fea asquerosa inútil y que tiene muchos complejos y que obviamente no te va a ir a no te va a ir a decir nada ¿qué es maltrato animal? para mí maltrato animal es cuando tú intencionadamente le quieres hacer daño a un animal por tu propia diversión o por tu propio gozo ¿no? hay mucha gente que hace un maltrato animal muchas veces por falta de conocimiento y yo no lo considero maltrato animal lo considero que hace falta muchísima información a la gente para entender lo que es el maltrato animal y el animalismo lo que ha hecho es de alguna manera muy sesgada decir yo tengo la potestad de decirte lo que es maltrato o no y ya os digo estos días se están poniendo clips donde yo salgo pegándole una voz o un empujón o una hostia a un bicho normalmente aquí las tengo con los animales más grandes obviamente y es muy difícil para esta gente para esta gentucilla para estos imbéciles entender que dentro del santuario soy un animal más es decir es muy raro que un ciervo ataque a una persona o una capibara o un avestruz pero es que yo vivo aquí yo soy parte del sitio yo me meto en zonas que para ellos son sus sus territorios y muchas veces tenemos lío muchas veces tenemos amenazas peleas con las capibaras de vez en cuando tengo alguna con la hembra porque entro en zona que ella no quiere que entre por la razón que sea y y tenemos nuestras máximas y nuestras menos ¿no? las capibaras las capibaras las capibaras las capibaras las capibaras las capibaras las capibaras